El paquete Welcome to Acapulco 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 El look no ayuda demasiado Porque traía desgraciadamente El pelo de Luviera si existe Que esa se estrena el 25 de diciembre Que es como un pelito de chimoltrufia Un poco complicado Y bueno No sé si es el perfecto look Pero a Memo le parecía fantástico Que tuviera ese look Y bueno, sí, para estar corriendo, sudando Sí Me imagino que tuvo sus bemoles Este asunto de andar corriendo y sudando En el puerto de Acapulco No, y con esa ropa que viste la película Tú no sabes lo que sudamos Y el calor que pasamos haciendo esa película El sol No, no fue una tarea fácil Fue un proyecto bastante complicado Pero también fue muy divertido Lo disfrutamos mucho Memo Iván es para mí Yo quiero resaltar la labor de él Que es fantástica Que un actor Es el productor Él la dirige Sí Él la actúa Es un chavo que solo Se ha abierto un camino realmente difícil Y ya Es un claro ejemplo De que sí se pueden cumplir los sueños de uno Si se enfoca uno realmente en lo que quiere Entiendo Memo es el claro ejemplo de ello Entiendo perfectamente Además te voy a decir algo Que me gustó también mucho de la película Si no es lo que más Que hacen ver a mi bellísimo puerto de Acapulco Como realmente es Bello Hermoso Hermoso Lo hacen ver como un lugar magnífico Extraordinario Espectacular Como lo que es Como lo que verdaderamente es Y ha sido siempre Te dan ganas de ir Por supuesto que te dan ganas de ir Así es Eso me gustó mucho Y está como muy orgánico Se ve durante toda la película Ves un Acapulco Y te hacen como un tour completo De Acapulco De una forma muy orgánica Y se termina la película Y dices como que quiero ir a Acapulco Que también me imagino que fue la intención También se está utilizando esta historia Para promover el puerto de Acapulco Sí, no En Acapulco están felices De cómo se ve Acapulco Y que aparte Que se haya logrado Que en el título Esté Así es La palabra de Acapulco Porque el título original Es Welcome to Acapulco Después yo creo Me imagino que por Cines comerciales Se le puso El paquete Sí, bueno Se le dio un poco peculiar Después de ver la película Sobre todo aquí en México No, y en España No te quiero ni contar Sí, y que además El paquete no es paquete ¿No? Nunca es paquete O bueno O sí No sé Exacto Pero la gente ya cuando vea la película Va a entender Así es ¿Por qué se le puso el paquete? Pero yo sé que de entrada Lees el paquete Y dices ¿Por qué le pusieron así? Oye, tuviste la oportunidad también De compartir escenas ahí Con William Baldwin, ¿no? Exacto Con William Baldwin Con Michael Madsen Con Paul Sorvino Paul Sorvino Sí No, el casting está Está espectacular Ana Lajerka Osvaldo de León Están en la parte mexicana Así es No, la verdad El casting que se reunió Fue como ¡Wow! Sí Fue increíble Me tocó trabajar con Con William Baldwin Y fue Fue maravilloso Oye, escuchando tu inglés Tu inglés En esta película Que es Que de verdad Se ve que está muy trabajado O sea, no No hay acento Realmente No, sí Yo creo que sí hay Híjole Pues yo no lo noté mucho Bueno, es agradecer a Tina Que es extraordinaria No sabes cómo Es nuestra coach Y la que de hecho Cuando tengo un casting Para Estados Unidos Ella es la que me ayuda En mis castings Y si no fuera por ella Yo creo que Nada de eso sería posible De eso lo mencionábamos Así de Oye, qué buen inglés Hablan todos en Acapulco Hay una buena coach Detrás No, pero se ve que también Tú has trabajado mucho Mucho en tu inglés Esta película no se ha estrenado En Acapulco En Estados Unidos, ¿verdad? La de Welcome to Acapulco No, sí Sí, sí, sí ¿Ya se estrenó en Estados Unidos? Sí También me enteré ahí En la rueda de prensa De lo de Acapulco Que se hizo un gran estreno En Acapulco Me imagino con los actores Estadounidenses Porque ellos no vinieron A Acapulco Es una película de bajo presupuesto Entonces no pueden No se puede traer a todo Entonces se hizo en cada lugar Nosotros no fuimos a la de allá Ellos no vienen a la de acá Pero sí se hizo Sí se hizo Y parece ser que fue Tuvo un gran recibimiento Y muy buena respuesta Te lo preguntaba Ligando este asunto del inglés Porque, pues no sé Seguramente de este proyecto Saldrá algo más allá en Estados Unidos O si no es que ya salió Pues no lo sé Ya había hecho Este es el segundo Porque ya había hecho Hidden Moon Con West Venture Sí, lo sé También hace ya Hace, no sé Siempre se me va Te lo juro que yo tengo No sé en qué año Y sé qué Pero bueno La primera que hice Fue la de Hidden Moon Y esta es la segunda Pero me refería a que Protagonizando esta película Y siendo de lo que es Preguntaba si había salido algo ya Habiéndose estrenado ya en Estados Unidos ¿Estás trabajando en algo allá? ¿Estás casteando? ¿Tienes algún proyecto? Siempre estás Siempre están llegando castings Y siempre están llegando cositas Pero te voy a ser muy honesta A mí trabajar en un idioma Que no es el niño Me resulta complicado Mira Siento que No sé Es muy difícil No es la misma verdad Al no ser tu idioma natal Si de por sí Trabajar con acentos Como ya me pasó Con la vida negra En colombiano Con Rubirosa Que tuve que hacer de dominicana Y lo trabajo de verdad No sabes Me encanta trabajar los acentos Pero es realmente complicado Trabajar en un idioma Que no es el tuyo Entonces a veces Les saco un poquito A los castings en inglés Que debo ser honesta Me llegan Y los bateo No los hago Automáticamente digo Ay no Qué triste Me parece increíble Lo que me estás contando A pesar de que lo hablas Perfectamente bien No Es que soy demasiado exigente Meticulosa con mi trabajo Te entiendo perfectamente bien Más de lo que te imaginas Ajá Entonces cuando de pronto Me llega un casting De cinco páginas Y me dicen Es para mañana Es como No espérame Necesito tiempo Para prepararlo Porque si lo voy a No voy a presentar una cochinada Si lo voy a presentar Lo voy a presentar bien Y a veces No se requiere de este tiempo Entonces prefiero Dejarlo ir Y ser feliz Al final es lo único Que importa Ana Exactamente Ser feliz Te mando un abrazo enorme Ana Esperemos que sí Cuídate mucho Te mando un gran beso Felicidades Suerte Bye Gracias Sana Cerradilla Señoras y señores Ahí está El paquete Welcome to Acapulco Su película Se estrena el día de hoy